Muy buenas, gente. Pues nada, aquí, parado, sin poder avanzar en mi tercera novela, Julio y las viejas. Por mi parte, no falta de nada. He agotado el tercer cuaderno, he puesto un recambio nuevo, el cuarto cuaderno, mi hermana ha cumplido, en tiempo y forma, mandándome los recambios. Mi creatividad también ha cumplido, voy por el capítulo 22, pero aquí estoy, mano sobre mano. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues no, ¿por qué no? ¿Por quién? Y ya sabéis por quién. Por Rojo, ya sabéis, mi amigo Rojo, el policía que me está ayudando a escribir esta novela negra, esta novela policiaca. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué me está impidiendo continuar? Bueno, pues él, los primeros capítulos, cuando yo se los iba mandando para que les echa un vistazo, me los devolvía enseguida de vuelta y sin apenas correcciones, le parecía maravilloso. Conforme fueron avanzando el número de capítulos, ya he empezado a ponerle alguna objeción. Bueno, en los últimos, ya os he contado que he tenido que reescribirlos incluso, algunos de los últimos, porque no le gustaba nada como le había tratado, me empezaba a poner pelas por todo, por los personajes, por las tramas, por el procedimiento. Bueno, yo, que soy un tipo disciplinado y que en el fondo le tengo cariño, pues le he hecho caso. He llegado al capítulo 22, que es el capítulo en el que ya la historia de este asesino en serie, pues ya digamos, revienta y ya se sabe de quién se trata y hay un desenlace bastante, está mal que yo lo diga, pero bastante espectacular, ¿no? Y con más miedo que vergüenza, como en los últimos capítulos que os he mandado, se lo he enviado por correo electrónico a rojo para que le echéis un vistazo. Yo sé positivamente que este capítulo lo voy a tener que reescribir porque le va a parecer mal. Bueno, pero eso yo lo asumo. Pero su perfidia se va perfeccionando. ¿Y qué es lo último que ha hecho? No me contesta. No me manda el capítulo corregido. En otras ocasiones, incluso las últimas que me mandaba, cambiar muchas cosas, pero por lo menos era rápido contestando. Pero esta vez no me contesta. Y le mando un WhatsApp. Y digo, eh, me llamo por teléfono. Y me dice que tiene mucho lío, que no lo puede mirar. Joder, digo, yo, policía que está en mi vida, digo, estará deteniendo a los integrantes de alguna cédula yihadista o, no sé, llevando a cabo alguna investigación importantísima para nuestra seguridad y la de nuestros hijos. No, me dice que está de visita, que he de visitar a sus padres. Como si eso fuera importante. Rojo, posteo lo que tienes que ponerte, tío. Corrige mi capítulo. Joder, que sé que me vas a mandar que lo reescriba, macho. Me tienes aquí mano sobre mano. Bueno, en fin, qué paciencia hay que tener. La novela va a tener 25 capítulos, más o menos. O sea, me quedan un par de ellos. Yo, en lo que sea el primer borrador, lo voy a acabar volado. Pero que sepáis que ahora mismo no consigo avanzar y estoy mano sobre mano. Bueno, pues es porque Rojo ha ido a ver a sus padres. Así que nada, toca esperar. Bueno, gente, sed buenos si os dejan, no como Rojo, que es un cabroncete. Venga, ahí lo dejo.